Si el aspecto emocional, el socio-afectivo, también lo podemos denominar, no está resuelto, no importa qué buena mi técnica, qué excelentes mis materiales, mi uso de tecnología, no va a funcionar. Y creo que ese insight, esa idea que viene de tu experiencia este primer año, la investigación ha trabajado bastante, es decir, sobre el problema de actitudes, motivaciones, necesidades. Hay mucha geografía si alguien quiere leer más sobre este tema, pero esencialmente yo siento que ese es el gran divisor entre estudiantes de segunda lengua y estudiantes de herencia. Un estudiante de segunda lengua, el español es una entidad externa que con suerte y con aquellos estudiantes interesados va a lentamente convertirse en parte de su propia identidad, pero son muchos menos los casos. Con los chicos de herencia tenemos el punto de partida distinto. La lengua española, aunque ellos no puedan decir una palabra, aunque no puedan ni siquiera entender una frase de saludo, esa lengua está por detrás de su construcción identitaria, es parte de su familia, es parte de su origen y está conectada con la identidad y la afectividad. Entonces, es como que lo que llamaríamos el cerebro lingüístico, la parte del cerebro que maneja la parte lingüística, con los DL2 es más fácil de resolver porque lo afectivo no tiene tanto peso. Hay otras cuestiones, pero no tiene esa incorporación intrínseca. Entonces, el lado afectivo es evidentemente uno de los primeros lugares para entrar. Gracias. Gracias. Gracias.